Somos gasolineros Pero que no aquí te echan güey Pues yo te roban los litros o que? Ya le pagaste? Te tengo que dar una Bueno te tengo que pasar un mensaje más bien Está listo? Pero déjame darle esta madre Que me están gritando Que rollo? Todo bien compa gracias a Dios No más que el mensaje Bueno más bien si el mensaje que le quería dar Es que vamos a echarle un café o que? Vamos No ese no es el mensaje Es otra cosa que le estoy diciendo Vamos a echarle café Porque los Oxxo no van Yo ocupo llevar como 20 cafés Y no van a tener tanto café Ayer recibí una llamada de mi compa Mi compa Chucky Un clientazo mio Pero de los clientazos esos de 5 estrellas Si Le acabo de hacer un corrido Si lo escuchaste El de Soy noble de eso No más que ya no me dejo Trato con mami Lo voy a poner de fondo la rato Si Entonces me dijo Compa como esta el rollo ese viejón Dese yo No se si lo harán de publicidad O como estará la cosa Pero si es verdad Me dijo Dejese andar batallando Dese yo le voy a regalar una camioneta a mi compa Una troquita a mi compa Chucky Yo le regalar Y pongo este video porque hay mucha gente que me ha propuesto lo mismo O hay mucha gente que me ha dicho Compa déjese de cosas Mejor comprar una camioneta Y yo les repito a todos No es el pedo de comprar una camioneta Porque a lo mejor si es más fácil Y tal vez hasta más barato Pero el rollo que lo que no entiende la raza Que tu le tienes cariño a esa camioneta Si no pues si Yo quiero que tu le expliques eso a la raza Si no pues La verdad Es que nos gusta mucho esa camioneta Y es la que queremos Porque Pues el original Fue donde me hice famoso Y esas cosas Y donde siempre ando pues Y aparte O te enseñaste a manejar wey Y aparte la gente te conoce en la Choretroca Aparte se hizo un video donde le dijimos a la gente que te íbamos a regalar esa camioneta Hasta hay valor sentimental es lo que la gente no entiende A huevo que es más fácil comprar una Y hasta más barato sale tal vez Porque va a ser un desmadre Simón Entonces ahora que me dice mi compa Chucky Yo le dije Que luego decía mi compa Chore Pero yo sé lo que va a contestar Entonces quiero que lo contestes tu Y de una vez para que toda la demás gente sepa pues Simón Y aparte Bueno dile No pues la verdad es que Yo quiero mi camioneta La de siempre pues la Choretroca Y no Osea si quisiera otra camioneta pues ya hubiera dicho que si pues Pero no pues Queremos una Choretroca arreglarla y dejarla al 100 pues Imagínense ver Es como el reto también Si como la camioneta de Choretroca arregladita Y a huevo que si pues vamos a tener que poner piso nuevo y la chingada Pues este como fácil si esta más fácil el otro pedo Pero pues un reto es un reto Y gracias a mi compa Chucky Que la neta ha habido mucha gente que ha propuesto lo mismo pues Pero el que El que me habló y me dijo Compa no no hay pedo viejo Yo le compro la camioneta que quiere el morro Y se me hizo un detalle bien chingon Gracias compa Chucky Muchas gracias viejo Y... Pero si dice el Chore Pero si me quiere regalar ahí los... Los rines Las llantas y los rines Ya que este bien perra Bien carroseadita Bien pintadita Pues no voy a decir que no Y mi compa Chucky pues ya dijo que si Entonces eso si Eso si quiere el Chore mi compa Si Ya le conseguí que eso si quiera Ay ya eres Entonces... Pues ahí estamos compa Muchas gracias de antemano Y... Si ya que este bien... Bien carroseadita Bien pintadita Entonces si le hablamos Para... Para montarle ahí los rines... Perrones Sale Cierro Ahí estamos compa Siempre lo ordenamos a pedir el café Gracias a todos Hubo un pequeño accidente Al Chore le cayó el café en los huevos Hijo de su puta madre A ver wey no mames A ver sácate los huevos wey Porque se destilen Ocurrió un accidente No mames wey Hijo de su puta madre Wey pero andas comiendo verga wey Andas en chinga ahí No se supone que estaban bien cerrados No nos cerró bien la doña Los has de ver a maniado mal yo creo wey Nunca te van a dar el perro de agua Se te quedo sellado esa madre con esa madre Échate la tiada Échate poquita la tiada en los huevos Échate heladito wey Para que se te refresquen Si no te va a dejar ampolla wey A ver sácate los huevos viejo Somos hombres No se No te harán ampolla Estaba muy calientísimo wey Le esta saliendo un mito esta verga Oye Chore Oye Chore Y que te dije yo Espérate wey que no se tire mas Que no se tire mas En vez de decir En vez de decir los huevos del Chore pobrecito No pues fue una cosa así De que no lo pensé Pues es lo que mas te interesa Pues es lo que dices ¿Qué hacemos? No pues vámonos a la verga no o que Pero me voy atrás no Pero déjame dejar de grabar Para poder acomodar aquí Mira ve nomas Que lastima wey el café Un café es un café viejos Un café es un café viejos Gracias.